Más de 700 propuestas fueron inscritas en la novena edición del concurso Ideas 2011. Este evento es muy importante porque es premiar el talento y el ingenio venezolano a través de propuestas tanto en el área de negocio como social durante los nueve años que lleva. Ha logrado captar más de 700 proyectos cada año. El concurso Ideas este año nos ha permitido sistematizar la experiencia que nos propusimos de alguna manera como programa y estar en el IDEA te genera muchos conocimientos y finalmente van a servir para que la idea pueda llevarse a cabo. Esta es una plataforma sólida para llevar adelante nuestra idea. Con el concurso y con la gente que he conocido hasta ahora voy a buscar los fondos para financiar el comienzo de mi nueva empresa. Fundación Ideas invita a todos los emprendedores a inscribirse entre marzo y junio en la edición 2012. Fundación Ideas